Corte informativo Notimex El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, aseguró que la pobreza extrema en el país se ha reducido y que los programas de Cedesol han mejorado la vida de 16 millones de personas. Durante su visita a Argentina, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, celebró la transición política del país y afirmó que con Mauricio Macri como presidente, la nación sudamericana retomará su liderazgo regional e internacional. En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llevó a cabo la supervisión del programa paisano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bruselas intenta seguir adelante un día después del peor atentado terrorista de su historia, entre calles desiertas, sirenas de ambulancias y el ir y venir de elementos policíacos. Fue abierta al público la muestra El Centro Histórico desde la Mirada de sus Habitantes, exposición en el espacio abierto del Atrio de San Francisco, con imágenes de los siete comercios centenarios más representativos del Centro Histórico de la Ciudad de México. El tenista serbio Novak Djokovic pidió disculpas a sus colegas por sus comentarios sexistas que justifican las diferencias de salarios entre hombres y mujeres en el tenis profesional. El primer minuto de este 24 de marzo, la cartelera mexicana será sacudida por la llegada de uno de los encuentros más esperados del cine, la batalla épica entre Batman y Superman, protagonizada por Henry Cavill como el hombre de acero y Ben Affleck como el guardián de Ciudad Gótica. Notimex, comunicación global.